Hola de nuevo mis queridos ninjas clase S del Youtube, hoy continuaremos con este maravilloso fanfic, como siempre no soy dueño de Naruto créditos a sus respectivos creadores, sin más que decir. Empecemos. Solo la familia de Tazuna, vieron un pedazo del futuro que golpea a nuestros protagonistas, pero solo lo averiguaremos continuando las aventuras del grupo de los hermanos Uzumakis, y ahora mismo podemos ver que se subieron al barco, y se perdieron en el hermoso mar. Mientras que con los niños, no sabía que sabían usar barcos, dijo Obito, el experto es Suigetsu, dijo Karin, mientras que con los hermanos, ZZZZZZZ, no puedo creerlo, si que son unos despreocupados, dijo Obito, aunque no lo creas ellos siguen en alerta, dijo Jugo, mira y arrojo una manzana, de sus espaldas salió unas cadenas partiendo la manzana, bueno eso da a entender de que si eres un idiota estás muerto, dijo Obito, ¿cuánto tardaremos para cruzar los mares del país del rayo Suigetsu? Preguntó Karin, bueno unas 4 o 5 horas, MMMMM, pero como vamos ahora, serán unas 3, ya sabes, no pararemos, dijo Suigetsu, MMMMM, tomaré una siesta, dijo Karin, tranquila yo te protegeré, dijo Kimimaru, uuuh, gracias, dijo Karin, MMMMM, son pareja, preguntó Obito, si, desde los 7 u 8 años, dijo Jugo, o ya veo, bueno me dormiré, dijo Obito, Jugo solo asintió, nosotros vigilaremos, y después los despertaremos si algo pasa, cuento con ustedes, y después se recosto, para después escucharse solo sus ronquidos, Kimimaru y Jugo, solo les salieron una gota estilo anime, y dice que Naruto Sama y Menma Sama, son unos despreocupados, unas 3 horas después, llegamos gritos Suigetsu, estas aguas ya son territorio, del país del rayo, Naruto ni, Menma ni, despierten llegamos, dijo Karin, uuuh, eso fue rápido, dijo Menma, MMMMM, bien pues salgamos del barco y caminemos, dijo Naruto, Jai, dijeron todos, se bajaron y empezaron a caminar por el agua, me siento mal por Tazuna, dejaremos su barco, dijo Karin, si, yo también pero no podemos llevárnoslo, dijo Kimimaru, está bien, lo sellaré, dijo Menma, lo sello y lo guardo, todos contentos, Jai, dijeron, Kimimaru y Karin, bien empecemos a caminar, dijo Menma, unos minutos después llegaron a un bosque, Karin serás nuestro guía, dijo Naruto, uuuh, claro, cerró sus ojos y se concentró, por esta dirección, unos 30 o 50 minutos caminando, dijo Karin, tengo flojera, así que caminaremos, dijo Menma, bien será por el camino largo, dijo Suigetsu, y empezaron a caminar, mientras lo hacían todos y van comiendo, las frutas que les dieron los aldeanos del país de las solas, por cierto Obito para que son los gogles, dijo Suigetsu, muchos bichos, salen cuando empiezo a correr, dijo Obito, mmmm, para mi no tiene sentido pero ya que, dijo Suigetsu, y siguieron caminando, mmmm, ninjas y se están acercando, tal vez una patrulla, dijo Karin, que haremos, bueno iremos a su aldea, así que matarlos no es la mejor opción, mmmm, si tengo razón solo nos vigilaran, y observaran para ver cuáles son nuestras intenciones, dijo Menma, están aquí, dijo Karin, no le des importancia y caminemos hacia la aldea, dijo Naruto, 12 ambus separaron y empezaron a observar a 7 niños, que se dirigían hacia su aldea, mmmm, que haremos, un ambu que no llevaba una máscara dijo, solo miraremos, parece que no se dieron cuenta de que los estamos observando, mmmm, pero esa dirección está nuestra aldea, C-san, dijo otro ambu, que sugieres, dijo el ambu llamado C, bueno que los escoltemos, tu eres el sensor más habilidoso, contigo podríamos saber cuáles son sus intenciones, dijo un ambu, y porque crees que no lo hice todavía, dijo C, bueno yo pero otro ambu dijo es por el capitán C, no vio ninguna mala intención, uh, en serio, dijo el ambu, rayos para que no duden de mis habilidades, vengan esperaremos a que salgan del bosque para interrogarlos, dijo C, hi, dijeron todos los ambus, los niños caminaron hasta salir del bosque, y vieron una aldea que imponía respeto, y que sus casas, chocaban con las nubes, los niños solo abrieron sus bocas, pero que hermosa, dijo Karin, gracias dijo una voz, es nuestro orgullo, dijo una voz de un joven de 25 años rubio y de ojos verdes, uh, solo digo la verdad, dijo Karin, uh, ya sabían que los seguíamos, dijo el ambu, si, aunque creíamos que nos atacarían, dijo Karin, no claro que no, pero me debo en la penosa forma de decirles, y preguntarles el por qué siete niños, se dirigen hacia nuestra aldea, dijo el líder ambu, bueno vinimos para quedarnos, ya sabes ser ninjas de Kumogakure, dijo Naruto, todos los ambus, se sorprendieron, uh, dijiste unirte a nuestra aldea, dijo el líder ambu, si, prestar nuestros servicios, honrar a la bandera, hacer que las chicas digan que somos Cole, todo eso, dijo menma aburrido, je, pero que niño más presumido, dijeron todos los ambus con una gota estilo anime, bueno así que quieren ser, nuestros futuros camaradas, dijo el líder ambu, bueno eso depende si tu kage, nos dice que si, dijo Obito, bueno que esperamos, nosotros los escoltaremos, dijo el líder ambu, bien guía el paso, dijo Naruto, unos minutos después, llegaron a la entrada un muro que parecía estar hecho de piedra y metal, se pudo ver, rayos parece metal, dijo su jexu, todos los ambus sacaron pecho por su amada aldea, pero perdió la tercera guerra ninja, dijo menma muy pensativo, todos fulminaron a menma con su mirada, basta dijo el líder ambu, no me digan que ustedes quieren pelear con un niño, acaso no les da vergüenza, que pasa ambusan, es por lo que dije, uh, lo siento es que me gusta la historia ninja, ya saben y en las historias, como perdió la tercera guerra ninja, pero tranquilo estoy aquí conmigo en su aldea, y jamás serán unos segundones, dijo menma con mucho orgullo, quiero golpearlo, dijeron todos los ambus, menos el líder que solo le salió una gota estilo anime, parece que este lugar no será nunca aburrido, entraron, y vieron que la aldea hacia honor a su sobrenombre, casas, edificios, pequeños bosques que chocaban con las nubes, fiu, pero que aldea, dijo Naruto, aldeanos que volteaban a ver, a los niños escoltados por los ambus, ninjas, chunin, huounin y también genin, caminaron y llegaron a un edificio que tenía el camji, que decía rayo, m m m m, la oficina del raicaje, dijo menma, otros minutos después, se toparon en la entrada de la oficina, a una bella mujer morena, cabello de color blanco y ojos verdes, uh, se cum que te trae a la oficina del raicaje, dijo la mujer, bueno me tope con estos niños, cuando estaba patrullando, y bueno me dijeron que querían unirse a nuestra aldea, dijo se, niños, y miro detrás de él, vio a seis niños y una niña, y miro a Obito que le dijo eres hermosa, je, pues gracias, dijo la mujer, bien pues pasa, de hecho el ha recibido solo malas noticias, y está muy alterado porque Iwa, dice que nosotros decapitamos a algunos de sus escuadrones ambus, dijo la mujer suspirando, espero que este de humor, dijo se, bueno deseame suerte Mabui-san, dijo se, suerte pero mucha suerte, dijo la mujer llamada Mabui, con permiso Raikage-sama, dijo se, m m m m, se, creí que estabas patrullando, dijo el raicaje, un hombre moreno rubio y su peinado hacía que su cabello, fuera hacia atrás, m m m m, una niña, que demonios pelo de color rojo, no me digas que es una Uzumaki, si es así, la pregunta es que la trae aquí, pensó el raicaje, pero después vio entrar a seis más, m m m m, se, me vas a explicar la razón por esto, verdad, dijo el raicaje, oh, pero por supuesto Raikage-sama, dijo se con miedo, bueno ellos son, m m m m, ahora que lo pienso ellos ni me dijeron sus nombres, dijo se con una gota estilo anime, suspiró el raicaje, pero para que los guiaras hasta aquí, significa que no sentiste ninguna hostilidad verdad, dijo el raicaje, uh, hi, pero me dijeron que ellos querían unirse a nuestra aldea, dijo se, el raicaje levantó una ceja, en serio, bueno que me lo digan ellos, dijo el raicaje, niños adelante presentensen, dijo se apartándose para que los niños se presenten con su kage, el raicaje se centró en menma y naruto porque ellos, estaban caminando en el frente, por como veo las cosas puedo decir que, ustedes son sus líderes, dijo el raicaje, m m m, es como dice raicaje, dijo menma, y claro nosotros reunimos este grupo en nuestro viaje, dijo naruto, m m m, así que en un viaje, dijo el kage, pero su viaje era a kumo, y la verdad ahora estoy aún más intrigado, el porque a mi aldea, dijo el raicaje, bueno, puede poner una barrera protectora, porque lo que voy a decir, puede que le explote la cabeza, y es más puede que las aldeas enemigas no les guste, que nosotros estemos en la aldea de kumogakure, dijo naruto sonriendo, el raicaje se puso serio y dijo trae a darui y ve, se tu te quedarás, quiero que escuches también lo que ellos me digan, dijo el raicaje, unos minutos después, dos morenos rubios, llegaron uno tenía la cara muy aburrida, y el otro estaba escribiendo en una libreta y también estaba rapeando, bien llegaron, dijo el raicaje, y después hizo signos con sus manos, y la habitación brilló, para después apagarse, raicaje sama, para que fue eso preguntó el hombre que parecía aburrido, fue para lo que me dirán estos niños, dijo el kage, m m m m, no parecen normales, y estoy seguro que lo que le van a decir al raicaje, puede que lo haga feliz, o directamente infeliz, rayos me hubiera gustado estar con yujito, dijo el hombre con la cara aburrido, m m m m, a chan, es en serio, no puedo creerlo, esto es digno de ser rapeado, dijo el hombre que tenía gafas de sol y que se creía un rapero, oye bro, puede que tus acciones te estén compensando, dijo el hombre rapero, m m m m m, que sabes, b, porque no lo compartes, dijo el raicaje, no arruinaré la sorpresa, yeah, rapeo, el rapero llamado b, bueno estoy más interesado ahora, dijo internamente el kage moreno, y después se centró en los niños, bien niños sea lo que sea que me iban a decir, pueden decirlo, ellos son mis hombres de confianza, dijo el kage, apenas dijeron los nombres, el raicaje abrió su boca junto con el ambú, y el hombre con la cara aburrida, me, me me lo puedes decir otra vez, porque creo que escuche mal, dijo el raicaje sorprendido, bueno mi nombre es naruto uzumaki, dijo el rubio, y yo soy menma uzumaki, dijo el peli negro, esto no puede ser, no me digan que ustedes son los hinchurikis, del gran kiubi no kitsune, dijo el kage, bueno si, dijo menma, pero los informes dicen que ustedes murieron a los 5 años, y en esa misma noche Konoha explotó, no me digan que ustedes, dijo el kage incrédulo, si, yo me quise vengar ya sabe, por los maltratos, dijo menma, pero como lo hicieron, como fingieron sus muertes, dijo el kage muy curioso, un clon de sombra y también un poco de fuinhutsu, artes del sellado, y listo, dijo naruto, es así de fácil, no, no es fácil, dijeron todos los de kumo, bueno les diré más, dijo menma, uu, que nos dirás, dijo el hombre con la cara aburrido, m m m m, me, pues soy hijo de kusina uzumaki, dijo menma, que tiene de especial, dijeron todos, pero el reikage se levantó, así que mis sospechas eran ciertas, lo sabía el encerró, al kiubi en sus propios hijos, dijo el kage con los ojos abiertos, quien reikage sama, dijeron todos menos el rapero, que dijo, kiroisenko, destello amarillo de Konoha, pero sin rapear, hasta yo estoy sorprendido que su legado esté con vida, dijo el rapero B, todos dijeron el yondaime, maldición, pero que estúpides hizo Konoha, queriendo matar a los hijos de sus héroes, y de su triste aldea, dijo el kage, para luego sonreír, y recordar, puede que tus acciones, te estén recompensando, espera, kusina uzumaki, dijo C, a kanoshisio no habanero, la habanero sangrienta, y después dar tres pasos atrás, el hombre aburrido abrió, sus ojos muy grande, porque también conocía ese apodo, unas de las kunoichis que mató a 70, escuadrón de kumo y que también hizo, que los siete espadachines de la niebla suyan por sus vidas, lo único que dijo fue, mierda, y después retroceder también, jajajaja, sin duda me han dado una gran sorpresa, dijo el kage, pero para que se unan a mi aldea, quiero saber que pueden aportar, a la aldea de kumo, ya saben con que se puede beneficiar, no me malentiendan estoy más que dispuesto a tenerlos como mis ninjas, pero quiero que mi aldea se pueda fortalecer, por lo que me gustaría saber, en que se especializan, dijo el raikage, básicamente, quiere que le contemos sobre nuestras habilidades, dijo menma, uh, si, pues es eso, dijo el kage con una gota estilo anime, mmm, porque no, después de todos usted tendrá que protegernos, cuando esa patética aldea quiera que volvamos, dijo naruto, mmm, patética, pero acaso saben que sus padres dieron la vida, por ustedes y por la aldea, dijo el kage, no lo hizo por nosotros, cuando sellaron el kyubi, había dos opciones, dijo menma, cual es, claro si me lo permiten saber, dijo el kage, la primera, es la que usted, está viendo, nosotros, y a causa de eso fuimos muy infelices, y nos trataron como demonios, y la segunda fue que ellos, se llevarán al kyubi con ellos y darnos unas vidas tranquilas, dijo menma, pero en lo único que si pensaron, era en la aldea, dejar un arma era la prioridad, dijo naruto, oh, ya veo si lo dices así tiene mucho sentido, pero ustedes solo son leales a sí mismo, y no puedo dejar que piensen de esa manera, digo ustedes vivirán aquí, por lo menos su lealtad quiero que sea para la aldea, dijo el kage, no lo malentienda raikage, es cierto que peleamos por nosotros, pero usted nos acogerá, por lo que pelearemos, por usted, y usted pelea por la aldea, nosotros alzaremos, nuestras armas para defenderla, pero si nos traiciona, bueno simplemente nos iremos, dijo menma, mmmm, su lealtad es solo para el kage, eh, bueno eso es más que suficiente, para mi, pero que tal si la aldea, los respeta como debe ser, dijo el kage, bueno de ser así, pelearemos por la gente que nos aprecia, dijo naruto, mmmm, verán que nuestra aldea respeta a los hinchurikis, dijo el kage, esa es una de las razones, por la cual nos dijeron, que esta aldea era la única, en la cual debíamos venir, dijo menma, pero cambiando de tema, le contaremos sobre nuestras habilidades, una horas después, el kage solo estaba con la boca abierta, bien, 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 primero que nada, ustedes son sensores, pueden manifestar las cadenas de adamantino, que puede incluso doblegar a un biju, son expertos en el arte del sellado, nivel 15, por lo que ya son finmaster, también tienen el kekegenka y mokuton, elemento madera, que hasta la fecha solo lo tenía el primero kage, asirama senhu, y también está el douhutsu, que parece un sharingan, me perdí de algo, dijo el kage con dolor de cabeza, todos los demás estaban, con la boca abierta, porque no podían creer de lo que se estaban enterando, bueno, somos científicos, y estábamos en un proyecto en la cual, queremos pasar una línea de sangre, a alguien que no lo tiene, dijo menma sonriendo, no preguntaré como, porque si lo hago me dolerá mucho la cabeza, dijo el kage, y que hay de los otros, bueno mi nombre es karin sumaki, soy como ellos pero sin la línea de sangre mokuton, bueno serás más que bienvenida para unirte, a mi aldea, dijo el kage, soy kimimaru kaguya, mi línea de sangre es el, shikosunjiaku, pulso de hueso muerto, soy jugo y puedo manipular la energía natural, a voluntad, y transformarme para el combate, soy suigetsuosuki, puedo convertirme en agua, y también soy un espadachín, jajajaja, sin duda me hicieron el día dijo el kage riendo, mi nombre es obito uchiha, nací en un grupo de nómadas, que viajaban, de aldea en aldea, y una vez fueron atacada, y logré escapar, pero mi madre siempre decía que mi padre, era de konoha, por lo que mi intención era viajar, en esa aldea pero me topé con ellos, y después me entero que mi supuesto clan, fue masacrado, y me dije si los mataron en la aldea que según es la más fuerte, cualquier lugar es mejor que esa aldea, por lo que me uní a ellos, dijo vito sonriendo, un uchiha, maldición entonces solo quedan tres en el mundo, y uno está en kumo, saben que ustedes cuando tengan 18 años tendrán que tener descendencia, claro no los obligaré, pero saben que si o si tienen que tener herederos, dijo el kage, bueno yo me casaré con kimimaru, dijo karim, o, con que una pareja, dijo el kage, y miro al resto, me, dijeron todos, cuando llegue el momento encontraremos, a la chica ideal, dijeron todos, los chicos, mmm, no se opusieron y eso me gusta, ya que me dijeron todos sus habilidades, yo diría que son chunin alto, no, huounin si huounin sería el rango, para todos ustedes, pero tengo una gran idea, les gustaría escucharla, dijo el kage sonriendo, claro, por como lo dice, estoy seguro que nosotros seremos los protagonistas, dijo menma, bien pues aquí va, en tres años, konoha dará los exámenes chunin, por lo que, dijo el raikage, quiere que participemos en ellas, dijo suige, su, u, no, este año le toca hacer los exámenes, a su nagakure, la aldea escondida entre la arena, y después les toca a iwa, la aldea escondida entre la roca, y de ahí les toca konoha, por lo que después nos toca a nosotros, dijo el kage riendo, jajajaja, quieres que aplastemos a toda la competencia, verdad y que toda la aldea sea testigo del poder, de nuestras fuerzas y que se enorgullezcan, de ser parte del país del rayo, dijo naruto sonriendo, así es y quiero que sea en la aldea de kumogakure, dijo el kage riendo por su maravilloso plan, entonces esperaremos cuatro años, para aplastar a todos las élites de cada aldea, dijo menma, entonces solo seremos genin, por cuatro años y después todo el mundo, nunca olvidar a nuestra diadema y a nuestro grupo, dijo obito riendo malvadamente, todos dijeron, estamos de acuerdo con su plan esperaremos, hasta que los exámenes sean en kumo, bien pues les daré un terreno, porque cuando sean mayores de 18 años ustedes, tendrán que representar a cada clan, el uzumaki, el kaguya, m m m m, no se como llamarte a ti, jugo verdad, dijo el kage, si, me da igual que no me de un nombre para mi clan, soy un seguidor del clan uzumaki, por lo que llevaré su emblema con orgullo, dijo jugo, entiendo tu serás miembro oficial, del clan uzumaki, dijo el kage, si, dijo jugo, pero a ti tu clan es conocido por todos, me refiero los uki por lo que algún día tendrás muchas responsabilidades, dijo el kage, bueno, es la carga de llevar el peso de un clan, pero si, estoy de acuerdo con eso, dijo sui jetsu, tu también obito, tu clan también estará en el consejo algún día, dijo el kage, bien, nunca pensé que algún día sería líder de un clan y es más tendré que tener, muchos descendientes, dijo obito, después se sonrojo, oiga eso significa que tendré varias esposa verdad, dijo obito muy rojo, m m m, depende, si amas a alguien y no quieres tu harén, lo respetaré, pero el consejo, tiene el derecho de que si no tienes a nadie, ellos pueden elegir, a la mujer que pueda dar a luz a tus descendientes, es más puedo decir lo que incluso, te presentarán a sus hijas, dijo el kage riendo, m m m m, estaré de acuerdo siempre y cuando a la chica que elijan, no sea forzada a estar conmigo, dijo obito serio, m m m m, si, nosotros también, dijeron los hermanos, junto con sui jetsu y jugo, bien pues les mostraré, el terreno en donde se quedarán, dijo el kage, guía el paso rey kage sama, dijeron todos, el kage solo sonrió, y dijo síganme, salieron de la oficina, y después caminaron unos 10 minutos, y el rey kage, dijo aquí es, denme unos meses y mandaré a hacer un complejo para cada clan, dijo el kage, m m m m, solo queremos estar todos juntos, dijeron todos, u, en serio, dijo el kage, de hecho traje el complejo conmigo, dijo naruto, y sacó un pergamino, del pergamino salió otro pero más grande, que sobrepasaba la altura de naruto, el kage intrigado dijo, que llevas en ese pergamino, naruto sonrió, y dijo, caí, y una gran bocanada de humo se hizo ver, para después dispersarse, y verse un gran complejo, solo nos falta poner nuestras, insignias de cada clan y listo, dijo menma, impresionante no sabía que tenían un complejo, digo una gran mansión en ese pergamino, dijo obito sorprendido, el kage junto con sus hombres, solo tenía sus ojos abiertos, bueno pero pasen, les mostraremos, nuestra casa, dijo naruto, u, si, dijo el kage saliendo de su shock, entraron y se sorprendieron, campos de entrenamiento, biblioteca, estudios para crear sellados, también les mostraron, el laboratorio, que se llevaron cuando Senku murió, e incluso ellos tenían sus propias aguas termales, mmmmm, como lo hicieron, dijo el hombre de la cara aburrida, con Fungutsu, dijo Karin, por cierto como se llama usted, u, es cierto mi nombre es Darui, soy la mano derecha del rai kage, dijo el hombre aburrido conocido como Darui, o sea que algún día serás el, quinto rai kage, Darui san, dijo Karin, mmmm, no está en mis planes pero si me eligen, lo portaré con orgullo, dijo Darui, estoy más que sorprendido, dijo el rai kage, mañana pondremos una nueva barrera, como muestra de nuestra lealtad, y para que los imbéciles mueran, dijo naruto, u, una nueva barrera, bien pues esperaré, en la mañana, dijo el kage, pues ahora descansen, mañana vendré por ustedes para, presentarles al consejo civil y shinobis para que no haiga inconveniente, bien esperaremos por usted, dijo menma, bien hasta mañana, dijo el rai kage y se fue, Darui, se, reúne todo el consejo tengo que informar de este gran acontecimiento entendido rai kage sama, dijeron los nombrados, y desaparecieron, tu lo sabías, ve, dijo el kage, claro bro, como dije tu acciones te están compensando, mataste a todos los corruptos, de esta aldea, incluso los que eran fieles, a nuestro padre que creían tener, más derechos que tu para liderar la aldea, dijo el rapero ve, ni me lo recuerdes, ellos planearon un secuestro a mis espaldas, y por esa estúpidez la alianza con Konoha, se vino abajo, suspiró el kage, anímate ahora tienes cinco líneas de sangre, y es más si tu sigues como hasta ahora, como será la más fuerte, de eso estoy seguro, dijo el rapero ve, bien vamos a la sala de reunión, dijo el kage, unos minutos después, cinco civiles entraron, y después entraron seis shinobis que representaban a cada clan de la aldea, bueno reikage sama, para que se hizo esta reunión, por favor empiece, ya estamos todos, bien consejero civil touma, bien y empezó el reikage, unas horas después, esto es lo mejor que nos puede pasar, dijo un consejero civil, si, dijo otro, mnn, con que los hijos del yondaime, dijo el líder del clan nimi, y encima un uchiha, es más con el solo son tres uchiha en el mundo, dijo el líder clan yotsuki, que hará usted reikage sama, preguntaron todos, bueno mi plan es que participen en los exámenes chunin, que se realizarán aquí en kumo dentro de cuatro años, para que todas las aldeas vean el poder de kumo, dijo el reikage, jajajaja, rieron todos los presentes, pues estamos contigo, dijeron todos, y se retiraron, bueno que nos traerá estos años, hasta que vengan los exámenes chunin, dijo el reikage, de lo que estoy seguro es que kumo será la más grande, y no se equivoco, al día siguiente, los chicos fueron presentado ante el consejo, y también mostraron todos sus habilidades, y todos quedaron satisfecho, colocaron una nueva barrera, e incrustaron sangre del reikage, en la barrera, y cuando se ejecutó la barrera los espía, y algunos ninjas infiltrados, cayeron muertos, todos se sorprendieron de que una barrera se podía usar de esa manera, abrieron una tienda de armas, y también con sellos de alta calidad, y en su primera misión como ninjas de kumo, fue escoltar a un grupo de mercantes, pero en ese grupo estaba una princesa, llamada haruna, la princesa del país de las aves, al principio quisieron dejarla, pero obito les dijo que sería una gran alianza para kumo, lo pensaron y después todos decidieron ayudar, porque la princesa haruna les contó que su país, fue tomada por un grupo de mercenario, que mataron a su padre y se hicieron con su reino, al llegar al país de las aves y se enfrentaron a los grupos de mercenario, y el equipo de los hermanos, salieron victorioso, pero la princesa quiso que obito se quedara para que él sea su guardia personal, pero después dijo que además él sería un gran rey, pero obito dijo que aún debía hacer algo, proteger algo que él no puede dejar que se pierda, y si todo va como debe ser el mismo vendría por la mano de haruna, la princesa lo comprendió y dijo que esperaría ese momento, y después se despidieron y llevándose, una gran alianza. La segunda misión fue, en el país de las nieves, también fueron contratados para ser de escolta, pero de nuevo otra princesa estaba en el grupo que estaban escoltando, la princesa Kazana Yuki, su tío, Dotto dio un golpe de estado y ella escapó del país, pero su padre murió, todo el grupo suspiró, y dijeron que los ayudarían porque Karin era fans de sus películas, cuando llegaron en el país, una gran batalla comenzó, pero los hermanos en la forma Biju, lanzaron una Biju Dama, hacia el hombre conocido como Dotto, desintegrando todo lo que él representaba, todo el país se regocijó por la caída del imperio de Dotto, la princesa Yuki prendió un generador que hizo que todo el país de las nieves, entre por primera vez el sol cálido para que después el país, sea bautizado como el país de las primavera, se llevaron otra gran alianza, pero la princesa les dijo que si Obito, Naruto, o Menma, se quisieran casar con ella como tendría más que una gran alianza, Naruto dio un paso adelante diciendo que él se sacrificaría por el equipo, y que se casaría con la princesa Yuki, todos les salieron una gota estilo anime, porque a él le gustaba mucho a la princesa, pero Menma dijo que Naruto era el líder, y que tenía que guiar todavía el grupo, y después dijo que él era el que se sacrificaría, y que una vez a la semana iría a Kumo para visitarlos, de nuevo todos les salieron una gota estilo anime, porque también sabían que a él también le gustaba la princesa, Darui solo dijo que ellos apenas, tenían 14 años y cuando tengan unos 18 años, Kumo dejaría que uno de ellos venga a pedir su mano. La princesa solo sonrió porque los chicos sentían, algo por ella también, pero Obito no pudo decir nada porque ve, Lono que hoy estaba en sus hombros colgando, y así unos Menma y Naruto que dijeron que algún día ellos pelearían por su mano, se despidieron de ella, aunque en el pecho de la princesa sentía que algo muy grande, estaba a punto de suceder y este grupo sería la clave, para la supervivencia, de todo el mundo, y la tercera misión fue en el país de los demonios, cuando fueron contratados para proteger a una sacerdotisa, llamada Shion, y en esa misión tuvieron que detener a un ejercito fantasma, y derrotar a un demonio legendario, Kurama y Shadow por fin tuvieron un poco de acción, la sameada de Suigetsu también, el chakra natural de Jugo explotó con todo su poder. La victoria fue de nuevo para el equipo de Kumo, cuando iban a regresar la sacerdotisa llamada Shion pidió una audiencia, con el grupo de los hermanos, y cuando estaban a solas les dijo, que ella tenía la habilidad de ver el futuro, y dijo que los vio a todos ellos, en una gran guerra pero de que de ahí, ya no podía ver más allá y les pregunto que si tenían miedo, de lo que les espera más adelante, ellos solo dijeron que si ese momento llega, solo lo afrontarían y que patearían al que osa interponerse en su camino, ella solo sonrió porque no la vieron como alguien que ve solo la muerte, y después dijo, que algún día tenía que pasar estas habilidades a la próxima sacerdotisa, y que uno de ellos debía ayudarlos, Suigetsu se ofreció de inmediato sonriendo, Obito le dijo que Aku lo mataría, y que él sería quien ayudaría a Shion con lo que estaba pidiendo, todos les salieron una gota estilo anime, los hermanos dijeron que Aruna lo mataría, para después decir que algún día uno de ellos vendría por su mano, pero jugó el más callado dijo que ellos irían por la princesa Yuki, y que por eso él sería el único que podía ayudar a la sacerdotisa, todos lo miraron y el desvío la mirada a otro lado sonrojado, pero Shion se alegró, diciendo que algún día iría a Kumo por él, para que el Raikage le permita vivir en el país de los demonios, para que él sea su esposo, todos los chicos maldijeron a Hugo, y lloraron estilo anime por su suerte, una vez hecho eso se llevaron otra gran alianza, para Kumo, todas las aldeas de las naciones, se enteraron que un grupo de Kumo se estaba haciendo muy famoso, y quisieron saber quiénes eran esos ninjas, pero nunca pudieron entrar a Kumo, porque una gran barrera lo impedía, por lo que Kumo podía ver todo lo que pasa en las naciones, pero nadie podía saber lo que pasaba en Kumo, sin duda Kumogakure en la actualidad se decía que era la aldea más fuerte, superando incluso a la misma Konoha. A fin de capítulo, si te gusto dale un pulgar arriba y comenta, sin más que decir. Chao.